Nosotros arrancamos hace cuatro años y la tesis principal siempre fue querer llevar tecnología al sector rural. Entonces pues ahí nos dimos cuenta que esa falta de acceso a financiamiento no le estaba permitiendo a los productores escalar sus productividades, escalar sus negocios, impactar, volverse mejores productores, implementar mejores prácticas, ser motores de desarrollo rural. Sabiendo cómo es toda la dinámica, incluso teniendo canales comerciales, nos causaba mucha curiosidad porque no expandían y porque no aprovechaban al máximo ese bien que era sus fincas. Cuando empezamos a indagar un poco más nos encontramos que era porque no tenían acceso a capital. Muchos se financiaban a través de familiares o amigos, otros sacaban créditos informales que era incluso peligroso. Y ahí empezamos a hacer ese pivot a lo que hoy en día es Agrab como una plataforma que le brinda acceso a servicios financieros enfocada a pequeños y medianos agricultores. Entonces nosotros si bien tenemos pues el activo productivo que en este caso son pequeños y medianos productores que están enfocados en sacar producción de alimentos, pues obviamente tenemos que buscar cómo financiar ese activo y hoy lo hacemos a través de una plataforma web en donde cualquier persona puede entrar. Una vez se activa como inversionista tiene acceso a ver las diferentes opciones de inversión. Puede invertir desde un millón de pesos. A la fecha pues hoy tenemos más de 14 mil usuarios en la plataforma de las cuales más de 3 mil tienen inversiones activas. Tenemos una gran acogida de parte de los agricultores a través sobre todo de Facebook, que son todas las campañas que realizamos de marketing digital. A través de estas campañas ellos acceden a ese formulario en donde pueden diligenciar sus datos y acceder a nuestro financiamiento vía WhatsApp. Este canal es muy práctico porque con un smartphone muy tradicional y un plan de datos muy básico pueden realizar su preaprobado o su solicitud de preaprobado. Cualquier agricultor que solicita financiamiento con nosotros una vez al aprobado pues tiene ya un contrato de comercialización con los precios mínimos garantizados porque tenemos múltiples alianzas con múltiples comercializadoras que se encargan precisamente de la compra de toda la fruta. Mucho apoyo afortunadamente la idea siempre ha sido muy bien recibida tanto del sector privado, tanto de aceleradoras como obviamente del sector público y todo esto pues obviamente viene bajo directrices de los diferentes ministerios, en especial obviamente del MINTIC. En pro de que se genere empleo, de que se genere pues empresas que se conviertan en motores de desarrollo de diferentes iniciativas y bueno nosotros hemos sido un claro ejemplo precisamente de de este tipo de apoyos y cómo se pueden catalizar estas iniciativas.